Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a realizar una serie de videos para estudiar para el examen de admisión a la preparatoria. En estos videos encontrarás los temas que seguro vendrán en tu examen y podrás comprenderlos y entenderlos mejor para que al final tengas una mejor calificación en el examen y puedas ingresar a la preparatoria de tu elección. Antes de comenzar con el video te dejo mis redes sociales para que me sigas. Si aún no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas, actives la campanita y estés pendiente de los videos que subimos cada semana. Comenzamos con el nuevo video. Voy a comenzar diciendo que propiedades de la materia son todas aquellas características que me ayudan a identificar a la materia, como puede ser el color, como puede ser el sabor, el olor, su densidad, su punto de fusión, su punto de ebullición, la masa, su volumen, etcétera. Todas aquellas características que en un momento determinado me van a servir para identificar a la materia o a los materiales se conoce como propiedades de la materia y se dividen en dos, en propiedades cualitativas y propiedades cuantitativas. Las propiedades cualitativas son aquellas que no podemos medir y que vamos a identificar con los órganos de los sentidos. Las propiedades cuantitativas son aquellas que se pueden contar, que se pueden medir y se dividen en propiedades extensivas y propiedades intensivas. Las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia y no me ayudan a identificar a la materia. Y las propiedades intensivas, esas no dependen de la cantidad de materia y sí me ayudan a identificar a la materia. Con estas tres definiciones vamos a hacer este ejercicio para comprender mejor el tema de propiedades de la materia. Vamos a tener aquí las definiciones para auxiliarnos. Aquí tenemos una serie de propiedades que las vamos a relacionar con propiedades cualitativas, propiedades extensivas o propiedades intensivas. Entonces vamos a comenzar con el sabor. ¿El sabor dónde entrará aquí? En las propiedades cualitativas dice podemos identificar con los órganos de los sentidos. Con el sentido del gusto podemos identificar el sabor. Entonces aquí el sabor es una propiedad cualitativa. Otra que esté por aquí que podamos identificar con los órganos de los sentidos. Pues aquí está el olor. El olor es otra propiedad que podemos identificar con los órganos de los sentidos. Entonces es una propiedad también cualitativa. Vamos con el volumen. El volumen por definición es el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio. ¿Sí? Entonces nosotros si tenemos un litro de una sustancia transparente ¿Sí? Pues nada más con saber su volumen no sé qué es. Como es un líquido transparente puede ser agua, puede ser alcohol o puede ser algún otro compuesto químico. Entonces el volumen aunque yo lo sepa no me ayuda a identificar la materia. Entonces depende de la cantidad de materia. El volumen sí depende. Como puede ser poco, puede ser mucho. Entonces y no me ayuda a identificar a la materia. Entonces el volumen es una propiedad extensiva. Continuamos con los ejemplos. El punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. Entonces si yo les digo que una sustancia, su punto de ebullición es 100 grados centígrados, entonces podemos saber que me estoy refiriendo al agua. Entonces el punto de ebullición es una propiedad que sí me ayuda a identificar a la materia. ¿Dónde dice aquí? Que sí ayuda a identificar a la materia. Aquí está. Y sí ayuda a identificar a la materia. Entonces el punto de ebullición es una propiedad intensiva. Seguimos con la masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Si yo tengo 500 gramos de una sustancia, un kilo de otra sustancia, 10 toneladas de otra sustancia, pues con solo saber su masa, pues no sé de qué sustancia se trata. Entonces la masa, el saber la masa de un material no me ayuda a identificar a la materia. Entonces las extensivas no ayudan a identificar la materia y dependen de la cantidad de materia. Entonces la masa es una propiedad extensiva. Continuamos con otro ejemplo. La densidad, ¿sí? La densidad por definición es la masa contenida en una unidad de volumen. Este dato de la densidad es un dato específico para cada tipo de material. Entonces cada material como tiene su valor, entonces sabiendo la densidad, yo sé de qué sustancia se trata. Por ejemplo, la densidad del agua es un gramo sobre centímetro cúbico o un gramo sobre mililitro. Entonces al referirnos a este dato sabemos que es el agua. Entonces la densidad, si me ayuda a identificar a la materia, entonces la densidad es una propiedad intensiva. El punto de fusión. El punto de fusión es la temperatura a la cual un cuerpo o un material pasa del estado sólido al estado líquido. Si yo les dijera que el punto de fusión de una sustancia es cero grados centígrados, entonces también me estoy refiriendo al agua. Este también es un dato específico para cada material. Entonces al saber el punto de fusión sabemos de qué sustancia o material se trata. Entonces sí ayuda a identificar a la materia. El punto de fusión es una propiedad intensiva. La textura, ¿sí? La textura, por ejemplo, la textura de este plumón es lisa o la textura del suelo puede ser rugosa, ¿sí? Entonces la textura yo la puedo identificar con la mano, con mi sentido del tacto. Entonces las propiedades que identificamos con los órganos de los sentidos, pues son propiedades cualitativas. La textura es una propiedad cualitativa. Y por último la inercia. Por definición, la inercia es la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de reposo o de movimiento. Al saber ese dato, pues no sé de qué material se trata, ¿sí? Simplemente me sé el concepto, me sé la definición, pero la inercia no me ayuda a identificar a la materia. Entonces la inercia es una propiedad extensiva porque no me ayuda a identificar a la materia. Estos son los ejemplos más característicos que siempre vienen en los exámenes de admisión. Aquí tienes los conceptos para que los estudies y hasta aquí llegamos con el video. Si tienes alguna duda, la puedes dejar en los comentarios. Con gusto la atenderé. Si te gustó el video, te invito a que le des like, a que lo compartas en tus redes sociales y si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Nos vemos en una próxima ocasión.